¿Qué onda mami? Hace tiempo que no sé na' de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo Pa' ti tiene sentido O si es que ya lo has dejado en el olvido Porque tu nombre me atormenta la razón Todavía te tengo agendada con un corazón Tú no personalizado, mensaje destacado Preguntándome por qué hemos fracasado Nena, ¿cómo acabo? Olvídame de ti Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di No hay tantas cosas que me faltaron por darte Yo no solo quería desnudarte Baby, no vuelvas a equivocarte Cuando busques amor en otra parte Si sabes que en la cama yo fui tu profesora Confiésale quien te enseñó lo que sabes ahora Dime si escuchas mis canciones en la emisora Porque de todas esas tú fuiste la inspiradora Y ahora ando, buscando una respuesta Y vos no me contestas ¿Qué es lo que hice mal? ¿Qué es lo que hice mal? Nena, ¿cómo acabo? Olvídame de ti Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Si te voy a dar todo lo que no te di ¿Qué onda, mami? Hace tiempo que no sé na' de ti Yo quería saber si eso de no estar conmigo A ti tiene sentido O si es que ya lo has dejado en el olvido Nena, ¿cómo acabo? Olvídame de ti Si te amo desde que yo te conocí Te juro que si ahora me dices que sí Yo te voy a dar todo lo que no te di Dime 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 D